hey bochua esas frijoles no son no son molidos o frijoles fritos normales para que haya una competidora más yo creo que unos ocho quizás ¿cuántas llevamos? cuñadas cuñadas ya después 5, 40 10 ya llevan a entrar a clase 2 faltan para las 10 9 dijeron 2 espérate 3, 4, 5, 6 ¡my friend! 4 5, 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 16 18 Sería, sería... ¿A cuánto creen que saliera? Sí, hay un lugar donde hacen pupusa grande así, pero no le echan nada de eso encima. Pero la que pupusa, la que ahorra la que pupusa. Le dicen así, pero no. ¿Para qué no es que a cualquiera se animara, viejo? ¿Cuánto? ¿Cuánto se animara a venir? Yo le compro una de esas para ir a la casa. ¿Cuánto lo quieren? ¿Unos cinco dólares? Se va. Por lo menos cinco dólares. Bien bueno. ¿Te hablo? ¿Por qué no te vas a hablar allá afuera? Mejor allá al parque, allá mejor. Estorbarías menos. Chiviate, voy a la cátedra y por allá mejor. Por lo menos cinco dólares yo creo que se va aquí en El Salvador. Por lo menos. Pero. Espéreme, espéreme. Si va a comer, estaba viendo el 11.95. Ah. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? Allá. Pero pizza. No, este. Son las pupusas. No, aquí no, en El Salvador no. Bien. Y esto ahí. Viejo, si valen hasta dos cincuenta a veces en algunos comedores. Pero es que mira, yo he visto unas pupusas locas también. Aquí en Metalío, por ejemplo. ¿A cuánto vale esa pupusa loca que venden ahí donde hemos ido a comer? Un dólar. Dos dólares. Pero baratísima y sin mentiras es como aquella de grande casi. Mire, para yo lo cuento, a ti la pupusita es dos cincuenta vez. Depende del lugar de vaya. Es que nosotros ya vamos a dar el realce viejo. Pues sí, eso sí. El plan te va. Y le estamos vendiendo pura calidad. Y lo. Ahí va a saber el sabor. El plástico está cocinando primero. Menos mal que la última ya va. Pero ya no es que antes caían de un solo. Es que ya. Ya no quieren ni. La última se vino a quemar. Ni siquiera el plástico. No, 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 no. Sí, ya. Lo que se estaba derritiendo. Ey, ey, ey. Te van a quemar la. David. No, pero se le van a notar. Ah, es cierto. Es cierto que no te van a notar. No, 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 no. Versus los campeones de esta vez. Vos vas a ser la campeona. Sí. Vaya. ¿Vas a competir contra mí? Hola. ¿Así lo comencé vos? Ya me convenció. Ah, ya sí que no. Así lo que te está ofreciendo para más noche, papá. Yo te escuché. Yo le escuché lo que te ofrece. Que comas más noche. Más que buen día. Es buen día. ¿Cómo están esas cosas por ahí? No, pero si fuera bueno, viejo. Pero bueno. Sí, sería bueno. Sería bueno. ¿De pizza o de pizza? Pupupizza. No, pupupizza. Solo oiga el nombre. La chancha le dicen. Imagínense cómo come. La tunca. La amarilla le dicen. La tunca. La tunca. La diujete le dicen. La tunca le dicen. Ah, pues viajín. Le voy a traer a uno que le dicen. Le dicen. La tunca. Le dicen. Ah, hombre. Nada más. A ver. Chiclin, como de usted estábamos hablando, ya me lo había creído. ¿Cómo estábamos hablando de ellos, papá? Espérame, lo voy a poner. Santo Dios. Me lo había creído. Ah, yo también. Ah, qué demasiado real, Chiclin. 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 Y yo lo quiso hacer con otro hombre. Es que ese yo, yo lo di. Y no lo quiso ella. No lo quiso. Compaterla quiero. Ese yo lo di. Ese yo lo di, ese. Compaterla no lo hago yo, hijo. A todos los despreció, cama. A todos los vistas. A todos los vistas. A todos los vistas, no. A todos los vistas, no. Ah, esto es maravilloso. Chiclin. ¿Y voy a estar celoso, mi? Oiga, pues no. Salud, al ver el video. Sí, no, al ser. Ni le recuerdo a la gente ya. Es que como ya lo quiso la case, como que no. Ahí tienes razón. Este, este Chiclin, ¿qué sentís por que te haya cambiado el sapo? No, nada, nada, nada. Hasta, hasta Billy Man. No, está bien. Hasta Billy Man la cambió. Ay, ese pobrecito. De veras, papá. Es que lo que le dije a Billy Man es que los mismos gustos tienen los dos, ¿eh? Lo mismito. O mira, o ya, o ya Billy Man ya te quiere hacerle quiebre, papá. Ah, pero a Bia o Gordo no era familia mía, que los mismos gustos tienen. No, también puede ser. No, oye, que a Bia o Gordo no necesita la Casey, hoy dice. Ah. Está dispuesto a luchar eso. Está bueno, yo soy pobre, ya que está bueno, ¿eh? Sí, Casey. Que sea la gerenta. O sea, ¿entendés para entender los niveles? Exacto. Pero ahí está la Casey. Esta es bien rara. La Casey no sabe cómo es. Yo creo que te quiere más a vos. Eso mismo digo yo, ¿por qué crees aquel rubio feo, ve? Pero bueno. Sí, pero como dijo el sapo, ahí también manda aquello. Sí, está bien. Ajá. Hay otro tipo de niveles que el sapo. Sí. O sea, Jafores, Flores, 2022. Un moda. Le dije yo, tiene cuatro caras. Ah, pues vámonos, dice. ¿Qué vale? Y sueño. Sueño de por vida seguro. Mamá, oigan, no soy interesada, dice. ¿Quién dijo, quién dijo? Ah, que bruta. Hay que, sí, contame otra cosa que te pueda creer, hija. Oye, entonces comenzamos con la moto, ¿ah? O me vas a decir que es amor al de Bill Mann. O es amor por Bill Mann. Sí. Ah, pues sí, ah, pues sí, es no interesada. ¿Por qué te habían peleado y? De veras, habían peleado. Entonces, sí, es cierto, porque si no fuera amor, no tendría por qué pelear ella, nada. Ah, sí, sí. Vaya, por lo menos también, si hablamos de aquel otro, hasta el bicho bonito también. ¿Quién libre? Sí. Por ese que queda abajo. Ah, no, sí, es amor. Es amor. Se hicieron una mascada, güey, allá abajo. De la cama, hasta usted se va, hasta ahí se va. A que vara, mirado. Ajá. Cuando ve, mira, ¿quiere ver? Viejo, sí, mire. Ah, pues yo me equivocaba, porque yo decía, viejo. Es que gripe, gripe, no es feo, viejo. Mirando una foto de él. Es que no es feo. Pero allá está en ese lado, espérate. Démonos lo haciendo, cuando era bien peinadito. Ahí es diferente. Cuando anda peinado el Ipe. No, pues ya, para al lado, y no lo vas a decir para adentro. Véngase, véngase. Ya, ya, ya imagino, ya imagino. Es que a veces vos te confundís, se llama amor, papá, amor. No, yo estoy hablando de que la Emily hay una enferma. Ah, que enfermita la. Sí, la Emily está enfermita. Sí, es enfermita. Esas son las que ustedes ya, Chiclin. Ok. Bueno, entonces, solo faltan estos que se cocinen. Entonces, vamos sacando ya primero las presentaciones allá. Mientras esto cocina en la Chiclin. No, ya me sé, creo que ya están ya listas. Yo no he agarrado billetes. Yo normal. ¿Para qué no sacando billetes al aire? Estas son las mera mera, las de hombres. No, todavía esto todavía no. Primero vamos con las. Uy, que sabroso. ¿Qué pasó? ¿Las de ustedes? Una preguntita. Este, a ver, ¿hay notas para esto? Yo me acuerdo que sí. Ah, es cierto. Yo me acuerdo que hay unos platos de grandes. Buena pregunta. ¿De qué vos? Se viera mejor. Los platos aquellos blancos no habrán de esos, de los fardos que tenemos de Práez. Y creo que caben. Hay unos viejos que había uno que había comprado. Así ves. No, pero. ¿Pues a reflejarse de los elegantes? No, yo digo de plástico. De plástico. Vamos a sacar las cosas. ¿Ya hay de la chiquita para que vea presentación? Sí, hay que ponerla cada uno con su nombre. ¿Con un cortido? ¿La qué? ¿El aceite? Ah, sí. ¿De qué? Me siento de caída. ¿Ya tan rápido? Hombre, no de ánimo, sino de así como... El estómago lo siento raro, por eso no quiero ni participar. Por eso no quería comer el almuerzo. ¿Por qué, pues? Es que no sé. Es muy raro, pues. Y ese cayeron. ¿Sabes qué raro? Que los lunes yo cuando más le puedo decir que como. Porque cuando salgo no le voy a decir, ah, no, una ensalada me como, va. ¿Por qué no? Cuando se da dieta, dieta, sí. Pero así como ahorita que no, este, pues sí, obviamente como para ayer, ni comí ni en la mañana, el desayuno, ni el almuerzo. Bien, quiero ver el almuerzo. Solo una tortilla me comí. ¿Todavía no? Solo una tortilla de lo que, de lo que había ahí. Pero, este... Y la cena no comí nada, nada. Pero, este, ah... No sé qué está pasando. ¿Será que, será que como vos así, voluntad tuya, no, no, no querés hacer la dieta? Tu cuerpo te está diciendo, es que tenés que hacerla y por eso es que te está... Es que alguien me admira, a que yo cuando salgo, porque salimos con mi mami, yo a comer y no comía, así yo. Es milagro. Y en la cena no comía, aquí estaba haciendo, aquí estaba haciendo ejercicio. Y más que estaba diciendo que está embarazada. No, pero no, ese es por show, no, man. Sí, porque de esos no. No, porque, imagínate, es que tal has andado haciendo cosas y, pues sí, no se sabe, en una de esas aún tu descuido y te dejan ya, peñada, hija. No, tenés que cuidarte, este, la hija. Sí, pero no, yo no ando haciendo cosas, yo así. También, la sombrisita, la que estábamos contando ahí. Ajá. Sí, estábamos contando. Ve, de hecho. No estábamos contando ahí, viejo, de qué cosa. No, 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 no voy a contar, porque ya me cayó. Ya me cayó, viejo ya, así mismo. Ah, te dijo silencio. No, pero no, yo estoy segura de esas cosas. Fíjese, fíjese que de esas cosas sería de lo que menos me preocupara yo en la vida.